Yo le dije a mi esposa, mi amor, por favor, ábreme la puerta. Hola, hola, vengo porque necesito un auto. Perfecto, estamos aquí y te vamos a ayudar a sell de carros. Tenemos una venta en el día de independencia. No tengo mucho presupuesto. No importa. No hay pedo, no hay pedo. Aquí te vamos a ayudar, no importa el presupuesto que tengas, te vamos a dar el carro que necesitas para tu presupuesto. Si tienes ganas de tener un carro, te lo damos. Mi crédito de crédito es 4. No hay pedo. No importa. 4, perfecto. Hemos trabajado con gente de 3 menos 4, hemos trabajado con todo el mundo. Si bien ha sido 3, un problema, pero como lo tienes en 4, está buenísimo. Ahora, no tengo papeles. No hay pedo. No hay pedo. No importa, papeles. Mira, yo no tengo papeles, él tampoco. Yo tampoco. Porque además no tengo licencia para conducir. ¿Y a eso qué le dices tú? No hay pedo. No importa. No hay pedo. No importa. No hay pedo. No importa. No hay pedo. No, 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 no importa. No, no, no importa. ¡Vamos! 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 ¿Te gustaría verlos? ¡Vamos! 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 ¡No importa!